Tonton es un sencillo juego de bazas con unas cartas como veis un poco pequeñas, un poco estiradas donde los jugadores tendrán que jugar la carta más alta, hacer una serie de montones por colores y cumplir determinadas misiones. Juego de 3 a 5 jugadores con unas reglas muy sencillas y que se jugará a lo largo de 3 rondas aunque podéis ampliar todo lo que queráis. Os cuento cómo va esto. Se colocan las cartas, hay 5 colores, se agrupan según el número de jugadores. El manual nos dice jugando con 3 jugadores qué 3 colores son, con 4 o con 5, van subiendo. Es decir, con 3 jugadores 3 colores, 4 jugadores 4 colores, 5 jugadores 5 colores que es el total. Se mezclan todas las cartas y se reparten 8 a cada jugador además de la carta de jugador inicial que irá aleatoriamente para alguien. Tenemos 3 cartas de misión normales que se colocan en la mesa y se le da la vuelta a la primera. Hay 2 más que son especiales, luego os las cuento que podéis usarlas y cada jugador tendrá un medidor de puntuación con el marcador que empezaría en 0 y luego podemos ir subiendo. Como digo, es un juego de bazas y va por rondas en las que el jugador inicial será el que tenga el 8 rojo. El que tenga el 8 rojo, pues será, lo puedo enseñarlo, será el jugador inicial. En el turno el jugador juega una carta, la que quiera. Por ejemplo, puedo jugar pues esta. Y la dejo encima de la mesa. A continuación el siguiente jugador jugará otra y luego otra, otra, así hasta que demos la ronda entera. Condiciones. Si el siguiente jugador tiene una carta del mismo color, del mismo palo, en este caso amarillo, debe jugarla obligatoriamente. Si no, puede jugar cualquier carta. Vale, hay que confiar en que esto es así. Y así hacemos la ronda entera. Alguna puntualización. Cuando se juega una carta con un 4, es decir, una carta valor 4, el jugador que juegue el 4 se lleva la carta de jugador inicial. Si en esa misma ronda otro jugador juega otro 4, se lleva la carta de jugador inicial. De manera que el último que haya jugado un 4, se lleva la carta de jugador inicial. Y ojo con el valor 6, porque nos dará puntos al final de la partida. Nos puntuará. Así que, bueno, los jugadores van jugando como buenamente quieran. Hasta que al final, cuando todos hayan jugado cartas, vamos a poner otra y otra más. Vale, para hacer una idea. El que tenga la carta más alta, en este caso el 8, no importa el color. El color solo es para asistir, digamos, a ese color. Si tienes amarillo, tienes que jugar amarillo en este ejemplo, pero si no tienes, puedes jugar cualquiera. Y si la carta más alta es de otro color, gana esa. Bueno, pues el que tenga la carta más alta, ganará. Y cuando ganamos una baza, lo que hacemos es colocar las cartas por colores en nuestra zona, siempre poniendo el número más bajo encima, es decir, el 3 encima del 8. Vale, y esto es nuestro montón. Y jugamos la siguiente ronda. Pues el jugador inicial juega otra carta, y así va jugando, pues otro, y otro, y otro. Vale, en el caso de que haya empate a la carta más alta, fijaos, 5 morado. El siguiente jugador no tenía morado, se ha jugado un 1 rojo. El siguiente, si tenía morado, se ha jugado el 8 morado. Y el último, no tenía morado, se ha jugado un 8 azul. ¿Cuál es la más alta? Es el 8. Hay empate. El que ha jugado, el último que ha jugado la carta más alta, es el que gana. En este caso ganaría el del 8 azul. Y atentos a esto. Ahora, si tenemos que colocar las cartas en nuestra zona, tenemos que colocar, como digo, por colores. Entonces, rojo no había, pues lo coloco aquí. Azul no había, pues lo coloco aquí. Y ahora, en el morado, tendría que colocar el 5 encima del 8, vale, el número más bajo encima. Pero se ignoran los que ya estaban. Es decir, este 1 ya no cuenta. Ahora tendría que poner el 5 y el 8, pero aquí encima. Por tanto, los números de rondas anteriores no cuentan. Bueno, pues así vamos jugando hasta que nos quede una sola carta. Es decir, 7 rondas. Cuando quede una sola carta en la mano, esa la descartamos y se acaba. Y ahora puntuaremos. Lo primero es puntuar la misión. Cada una de estas misiones, lo doy la vuelta a todas para que podáis verlas, son parecidas. Nos dice que tenemos, o tendremos una serie de puntos según nuestra posición. Es decir, sumamos los puntos que hay en la carta que se ve en nuestra zona. 1 más 5 más 3 más 1 más 8. Vale, en este caso serían 18 en total. Bueno, pues el que tenga la puntuación más, con nuestra misión actual, que tenga la puntuación más alta, el que haya quedado primero se llevará 10 puntos. El segundo 6, el tercero 4 y el cuarto 2. Pero ojo, todo aquel que pase de 9 no cuenta. Vale, así que yo que tengo 18, me he pasado de 9, por tanto no vale. Tengo que ser, digamos, el más alto, pero por debajo del número que indica aquí, por debajo de 9. Así que en mi caso no he cumplido la misión, 0 puntos. Si tenemos menos, es decir, si mi montón fuese este, por ejemplo, pues sería 3 y 1, 4 y 1, 5. Estoy por debajo de 9. Y si soy, pues, el segundo, porque alguien tiene, pues, 7, pues me llevaría 6 puntos. Además, por cada 6 que haya en los montones, vale, aquí no hay ninguno, un punto más. Terminamos, sumamos los puntos, los que sean, y los ponemos aquí. Recogemos todo y repartimos para una siguiente ronda con una siguiente carta de misión. Las cartas de misión son muy intuitivas. Aquí se reparten por posición, como os he dicho, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, pero no podemos pasar de 9. Aquí no podemos pasar de 12, un poquito más de margen. Y aquí es al revés. El que tenga la puntuación más baja, el primero 10 puntos, el segundo 6, etc., pero tiene que ser siempre por encima de 5. Las cartas especiales, básicamente, son similares, las misiones especiales, pero hay que sumar la carta de los colores, todas suman, y tenemos que estar por encima de 10. Y aquí, por encima de 11, pero fijaos que la verde y la azul restan. Bueno, pues no tiene más. Así vamos jugando y vamos sumando puntos. Podéis jugar las rondas que queráis, y el que tenga más puntos cuando decidáis que se termina la partida, es el ganador de este tonto. ¡Gracias!